Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar precisamente con Argentina, porque después de la victoria de Javier Milei en las PASO, en las recientes elecciones primarias, ha resurgido todo un clima de ebullición de la ultraderecha en todos los aspectos. Por un lado, algún tipo de acciones violentas en lo que hace a atentados contra colegios o contra lugares donde se perpetúa la memoria de los 30.000 desaparecidos, pintadas en algunas calles que anuncian un resurgir de la nostalgia que nunca se fue, pero que ahora tiene justificaciones con respecto a la dictadura militar. Y si faltaba algo, la candidata a vicepresidenta por la libertad avanza, el partido de Milei, Victoria Villarruel, que es una mujer ligada totalmente a los militares de la dictadura, es una defensora acérrima de esos militares, a los que llama patriotas, o sea, que caracteriza como patriotas a los genocidas, se le ocurrió hacer un acto de reivindicación de las víctimas del terrorismo, dice ella, y que en realidad se convierte en un homenaje a Videla, Macera, Agosti y a todos los asesinos de la década del 70 y sobre todo de la dictadura militar. Frente a eso, ha habido una reacción inmediata, los anticuerpos de los movimientos populares, de los movimientos de derechos humanos han funcionado y una gigantesca movilización frente a la legislatura porteña, que es donde se plantea y se planteó el homenaje, que dieron cuenta de que en la Argentina el fascismo va a tener dificultades para avanzar. O sea, que si Milei y su ultraliberalismo intentan imponer, de hecho, un nuevo relato para tratar de exculpar a los militares, incluso maneja la idea de liberarlos de los juicios en los que están y en las condenas que les han recaído, va a tener a una gran parte del pueblo en su contra. Y este acto fundacional de esta nueva etapa de movilizaciones populares enfrentando a quienes quieren retrotararnos al pasado y, por otro lado, reivindicar en la calle a nuestros 30.000 desaparecidos es un gesto de buena salud para este país, donde la situación última indica que el giro a la derecha se va a acentuar, que hay un cono de sombra importante sobre las instituciones que se dicen democráticas y que la resolución de esta situación se va a tener que dar en la calle, como ocurrió precisamente este pasado lunes frente a la legislatura porteña. Vamos a ver entonces lo que filmaron las cámaras de resumen latinoamericano allí, frente a la legislatura y frente a esa multitud que le dijo no a Victoria Villarruel, no a mi ley y, sobre todo, no a la dictadura militar y a la reivindicación de esa dictadura. Estamos repudiando este acto negacionista que es parte del avance de la ultraderecha, del negacionismo que ya venimos viendo los últimos años. Como docentes somos parte del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. ADEMIS es un sindicato que ha estado en las calles, que reivindica no solamente el trabajo por Memoria, Verdad y Justicia, sino que reivindica los ideales de nuestros desaparecidos, de los 30.000. Y estamos en un contexto muy tremendo, donde en la escuela también venimos viendo avances y censuras hacia el tratamiento del tema, hacia el tratamiento de la memoria, hacia la posibilidad de invitar familiares, abuelas a las escuelas, cada vez encontramos más trabas. Entonces esto no tiene que ver solamente con hoy el discurso de mi ley, más de ultraderecha, sino también con bajadas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde los docentes muchas veces nos encontramos cuestionados y con trabas al momento de impulsar estos temas. Yo siempre peleé porque hubiera una salida al desastre de los gobernantes y del capitalismo de izquierda, de transformaciones socialistas. Pero sabía que si eso no lo lográbamos, la dirigencia y el poder económico iba a ir descomponiendo todas y tratando de arrancarnos todas nuestras conquistas. Así que bueno, estamos en eso, hay una pelea abierta ahora. No hay solamente avance del poder económico, también hay oportunidades de un desafío para el pueblo laburante, a ver si lo tomamos como una oportunidad para ganar en lo que venga. No es que hemos perdido, se ha abierto una pelea muy grosa porque la dirigencia que nos gobernó los últimos 40 años nos llevó a este desastre. Y ahora el pueblo tiene un desafío de seguir estos personajes violentos a favor del poder económico reaccionario o una salida que desde abajo construya el pueblo laburante. Están abiertas las dos posibilidades. Y la verdad que en principio mucha bronca, mucha rabia porque están queriendo reivindicar que los que están siendo enjuiciados y los que fueron enjuiciados son inocentes. Entonces, cuando sabemos que no es así, tuvimos un proceso de lucha bastante, digo, en ese sentido, como una batalla cultural bastante fuerte que quiere meter la idea de los dos demonios. Eso no existió. O sea, hay que reivindicar a los 30.000 desaparecidas. Y estamos hoy acá, en este momento, o sea, con mucha rabia, pero sabemos que tenemos que organizar esa rabia para estar en la calle porque si no estamos en la calle van a seguir avanzando. Esto no es como un elemento más del fascismo que está avanzando en Latinoamérica y más que todo en Argentina. Así que, bueno, estamos un montón de gente de todos los colores políticos, ideologías políticas, porque creemos que este es el momento de poder empezar a unir nuestras fuerzas y ver cómo enfrentamos al fascismo. Y creo que esto es una expresión súper más cristalizada en cuanto a cómo un sector del gobierno está queriendo institucionalizar esta idea. Bueno, voy a presentarme. Soy Nina Brugo. Estoy acá, digamos, de alguna manera por tres motivos. Uno, primero, tengo una indemnación. Tengo un gran dolor que ver. Después de 40 años de la democracia, yo he sido abogada de madre línea fundadora y abogada de abuela. He participado en los juicios y hemos nosotros conseguido que se declararan delitos de deshumanidad las atrocidades realizadas durante la revolución llamada revolución de los genocidas. Insistimos una vez más, lo que hubo en nuestro país no fue una guerra entre dos demonios, como mienten los libenfachos para reflotar esa teoría. Lo que hubo aquí fue terrorismo de Estado. Fue un genocidio con 30.000 víctimas directas, con un plan sistemático de secuestros y desapariciones, con más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, violaciones, buenos de la muerte, apropiación y robo de identidad a cientos de bebés. Es decir, delitos aberrantes, crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto no prescriben, no vencen. Y todo ese error con tal de imponer a sangre y un fuego un plan económico que profundizó el hambre, el desempleo, la explotación, y la deuda externa que nos agobia hasta el día de hoy. Adriana Calvo, presente. Mariano Ferreira, presente. Todos los caídos en democracia, presente. Los compañeros caídos en la dictadura, presentes. Compañeras y compañeros, la calle está linda porque estamos nosotros reunidos en ellas para no dejar pasar a los fachos en este país. Acá es donde tenemos que estar, compañeras y compañeros. De acá no nos tenemos que ir nunca porque es este pueblo con convicciones democráticas, con convicciones de lucha, el único capaz de frenar a esta avanzada pacista que se está llevando adelante. No es inocente este pedido a la legislatura. Tenemos que estar en las calles exigiendo esa ley porque tenemos memoria, decimos, son 30.000, fue genocidio, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos hasta la victoria siempre los 30.000 presentes. Y porque no olvidamos tampoco cuáles eran los proyectos de los 30.000, qué proyecto de país se estaba poniendo en marcha, qué fuerza tenía en ese momento la clase trabajadora organizada en las fábricas y en los barrios. Eso es lo que quisieron voltear porque no olvidamos todo eso. Necesitamos reivindicar también la lucha de los 30.000 y la lucha presentes por tierra, por trabajo, por salarios dignos, por no pagar la deuda, por rechazar el ajuste, por rechazar la devaluación. Por eso nos seguimos encontrando en las calles semana a semana, casi diría día a día. Esto que estamos haciendo hoy, como lo hemos hecho tantas veces, es parte de hacer nuestra propia historia. La historia que tuvimos que pelear muy con todo el cuerpo, la historia que tuvimos que pelear en los libros, la historia que tuvimos que pelear en las calles, sobre todo en las calles, cuando nos quisieron contar que esto se trataba de una guerra, que se trataba de una guerra de los dos demonios, cuando se nos trató de construir a los pueblos en lucha como terroristas. Esta historia la venimos peleando hace muchos años, hace muchas décadas, que la clase trabajadora, que el pueblo organizado, que sus organismos de derechos humanos, que el movimiento feminista, que sus luchas sociomentales vienen poniendo blancos sobre negros sobre los que no quieren inventar desde arriba. Como decíamos en el documento del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, hemos hecho historia cuando salimos a repudiar el 2x1, hemos hecho historia cuando se nos intentó vender tanta mentira sobre la sangre derramada del pueblo. Y por eso hoy tiene que ser un punto de inflexión en los espacios de unidad que venimos construyendo. Quienes asesinaron a 30.000 compañeros y compañeras durante la dictadura, el 70% de los cuales eran trabajadores, obreras y obreras de fábrica, hermanos originarios, luchadores por los derechos humanos, era verdaderamente un lugar donde teníamos que estar. Y muchos se preguntan ¿por qué a 40 años de haber caído en la dictadura pasan cosas como esta? ¿Cómo no van a pasar, compañeros y compañeras, si este golpe militar en nuestro país fue financiado por la Embajada norteamericana y últimamente tenemos que ver a dirigentes políticos y sociales visitando la Embajada y saludándose con el embajador? ¿Dónde se ha visto? ¿Cómo no se van a malentonar? ¿Cómo no se van a malentonar si hace más de 10 años que no hay una huelga general en este país? Que no hay paros nacionales. Tenemos que demostrar, compañeros y compañeras, dónde está la fuerza. La fuerza está en la clase obrera que no está derrotada para nada. Y lo han demostrado una y mil veces los trabajadores cuando son convocados a luchar. Lo han demostrado nuestros hermanos y hermanas piqueteras en cada uno de los cortes, en las gestiones obreras, en cada una de las luchas. Y también lo demuestra hoy el tercer balón en Plaza Lavalle que han recorrido miles de kilómetros para levantar su bandera contra el extrativismo, contra el saqueo. Entendemos, compañeros y compañeras, que la manera más honorable de levantar esa bandera de nuestros 30.000 hermanos y hermanas desaparecidas, esa lucha sigue vigente y nos comprometemos una vez más acá. Porque esto, compañeros y compañeras, más allá de los que se quejan y hablan de memoria completa. Memoria completa es abrir los archivos de la dictadura militar que gobierno tras gobierno los ha mantenido cerrados. Memoria completa es que vayan presos los cómplices, los civiles, los empresarios, la jerarquía eclesiástica que colaboró activamente y hoy se daba en la cara. Por eso, compañeros y compañeras, retomemos con toda esa fuerza. Vamos a trabajar desde abajo en cada uno de los lugares tomando cada una de las peleas que se den y lo vamos con los métodos de la clase obrera. El paro general, la huelga y el piquete hasta terminar y enfrentar generalmente a la derecha. Porque así se la combate, compañeros y compañeras. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. ¡Presente! Gracias, compañeros. Simplemente desde la coordinadora por el cambio social de las organizaciones sociales saludar este acto unitario necesario frente a tan aberrante acto de provocación. Como bien decía la compañera, esto está hecho porque tiene aval político, porque acá hace rato le vienen abriendo el camino a mi ley y a los fachos, a los que vienen a aplicarnos más ajuste, a los que vienen a quitarnos los derechos que tanto nos ha costado conseguir a toda la clase trabajadora. Si estos monstruos derechosos son la expresión de que hay un nivel de descomposición de la vida muy grande, de que hay un nivel de descomposición político muy grande en nuestro país y en toda nuestra región, de que lamentablemente también a nuestras organizaciones nos ha ganado la fragmentación, en muchos casos nos ha ganado los personalismos y nos fuimos desencontrando en el camino con muchos. Esta expresión de esa descomposición tiene que ser también expresión de que algo nuevo tiene que nacer necesariamente de acá, de este punto tan cruel, tan oscuro que estamos atravesando y que estamos a la víspera de que cosas bastante feas le pasen a nuestra clase, de acá, de esta movilización unitaria tiene que salir lo nuevo de las fuerzas sociales del pueblo, sean organizaciones sociales, sean estudiantiles, sean las organizaciones de los feminismos, las organizaciones que luchan por el medio ambiente, los sindicatos, los trabajadores organizados, independientes, tienen que empezar a hablar, tienen que rebelarse contra sus patrones, contra sus burócratas sindicales, como lo están haciendo muchos sectores de nuestra clase. Nosotros, nosotras, compañeras, tenemos que ser la semilla de esa lucha porque como los 30.000, acá todos luchamos por igualdad social, acá todos luchamos por el cambio social, por el socialismo, acá nadie quiere que se cae de hambre nadie, acá queremos justicia y nosotros lo tenemos que construir en una lucha unitaria que tiene que empezar ya, que tiene que empezar la semana que viene, que tiene que empezar el 14 con todas las organizaciones movilizadas en la calle contra el ajuste, contra el fondo, contra la derecha, dientes apretados, contra Milet y contra todos los que no quieren avasallar, lucha y organización para todos, nos vemos en la calle, compañeres. Sin embargo, acá alguien dio la orden política para que se dejara pasar este acto negacionista de Victoria Villarroel. No somos ingenuos, están preparando las condiciones, estamos en la ciudad que en el anteúltimo día de campaña llevó adelante una acción policial y provocadora que terminó con la vida de nuestro compañero Facundo Molares. Nada es inocente, compañeras y compañeros. Y de este acto decimos justicia por Facundo, la reta y la policía de la ciudad son responsables de su muerte. Están agitando un clima. Milet vio la posibilidad de llegar a la presidencia y tiene la convicción de que no lo hará de la mano de la gente, no lo hará incluso de la mano de sus propios votos. Milet quiere llegar al poder con la mano que espera que le den los milicos de este país, por eso buscan reponerlos en la escena política, busca congraciarse con el millón de efectivos, policías, militares que hay en este país para estructurar un régimen político de la mano de milicos y policías. Eso es lo que está haciendo con esta acción. No comemos vidrio. Por eso gritamos bien fuerte nuestras consiglas. No fue una guerra entre dos demonios, fue un genocidio. No olvidamos no perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. 30.000 compañeras y compañeros detenidos y desaparecidos, presente. 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, presente. 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, presente. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Hasta la victoria, y siempre. venceremos compañeros, venceremos. Y ahora vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora nos vamos a Burkina Faso. Allí está nuestro colaborador habitual en los programas radiales, Sebastián Salgado, ese periodista que se ha convertido realmente en un corresponsal de guerra porque está en todas las situaciones difíciles que afronta el mundo. Venimos de estar publicitando los documentales que él hizo en el Donbass y ahora está en Burkina Faso a donde llegó camino a Níger pero no ha podido todavía entrar a Níger porque está obviamente la frontera cerrada es bastante dificultoso entrar por tierra y también por aire. Pero Sebastián no se ha amelanado y ha aprovechado para hacer y comenzar un documental sobre la vida de Tomás Sancara ese líder popular que gobernó Burkina Faso hasta que fue asesinado y que fue el germen de todo esto que estamos viendo ahora en Níger en Mali en distintos lugares donde la revolución africana las ideas de Tomás Sancara están presentes. Vamos a escuchar en un vivo que hizo Sebastián Salgado de Burkina Faso contándonos todo su proyecto y cómo está viendo él la situación allí en ese país africano. Con la alegría de contarles de que llevamos prácticamente dos semanas en Burkina Faso en esta ciudad que es Guagadugu y en los alrededores como se imaginarán atraídos por esta efervescencia que vemos a nivel político en todo el continente africano desde hace bastante tiempo pero que de alguna manera inicia en este país sentimos nosotros inicia en Burkina Faso y uno de los primeros temas que nos llamó muchísimo la atención estaba vinculado y lo hemos comentado de alguna manera en diferentes espacios en estos días a ese gran discurso que dio el presidente de Burkina Faso Ibrahim Traoré en la pasada cumbre de San Petersburgo realmente un discurso que nos sorprendió primero por la frontalidad con la que el presidente Ibrahim Traoré habló en un espacio tan importante como ese de los países del continente africano con la federación rusa con la presencia del presidente Putin en esta segunda conferencia que hicieron hace pocas semanas y ahí el presidente Ibrahim Traoré de alguna manera puso de manifiesto aquellas cosas que no se decían desde hace mucho tiempo en desde el continente africano simplemente puso de manifiesto la necesidad de empezar un nuevo proceso de de descolonización al mismo tiempo señalar hay que decirlo él lo hizo de una manera contundente a los mandatarios africanos que se siguen manejando como especies de marionetas occidentales le hace de Estados Unidos de Europa y que de alguna manera el presidente Traoré con ese nivel de discurso al mismo tiempo nos remitió una imagen histórica que fue la de aquellos discursos que pronunciaba Tomás Sancara yo sé que muchos de ustedes tal vez estarán escuchando este nombre por primera creo que sobre todo de Maricatina que no hemos tendido todos los puentes comunicacionales que necesitamos con el continente africano y el hecho de que la figura de Tomás Sancara seguramente por muchos intelectuales compañeros y compañeras es una personalidad absolutamente destacada pero no por eso nombrada al nivel de importancia de lo que tuvo su trabajo en el continente africano y Tomás Sancara hay que recordar fue el presidente de este país de Burkina Faso donde estoy ahora entre el año 1983 y el año 1987 el gobierno de Tomás Sancara yo diría tal vez después de lo que fue el gobierno de Nasser en Egipto ese gran panafricanista que entendía que la salida era continental para este continente Tomás Sancara retomó ese concepto hay que recordarse también que Gamal Abdel Nasser murió en circunstancias muy extrañas y quien lo traiciona era su segundo de abordo o sea su vicepresidente Sadat que es el que termina firmando el acuerdo de reconocimiento del régimen israelí como si no fuera suficiente y bueno terminó como terminan todos los traidores Sadat terminó fusilado en lo que era un desfile militar en el que él estaba a cargo y pasaban los militares delante de él desfilando y uno de esos vehículos bajaron cinco hombres y lo acribillaron esa es la historia de la mención apenas lógicamente de Nasser y de Sadat y digo esto porque Sankara en este país y en todo África de alguna manera retomó ese concepto retomó el concepto de la necesidad de nacionalizar los recursos de la necesidad de tener en cuenta el cuidado del medio ambiente que para la década del 80 ahora se dice fácil pero para la década del 80 era algo absolutamente vanguardista al punto de que Sankara empezó a generar zonas de prohibición de pastoreo de cabras porque claro las cabritas que andan por todos lados se comen los brotes de lo que van a ser los futuros árboles y incluso hasta ese nivel de cosas Sankara de alguna manera se encargó de ir trabajando todo el tema vinculado a los derechos de la mujer fue el primer gobierno en el que hubo ministras mujeres aquí en Burkina Faso bueno combatió de una manera muy dura todas esas prácticas que a nosotros no sé tal vez por nuestra concepción occidental no tenemos manera de entenderla que están vinculadas a las agresiones contra las mujeres como son las mutilaciones de clítoris y demás que en esta parte del mundo y por costumbres milenarias y tribales eran comunes en aquella época bueno Sankara fue el primer presidente que decidió enfrentarse entre esas costumbres y lo prohibió también cambió el nombre del país porque este país que está ahora Burkina Faso digamos la colonización francesa lo bautizó de alguna manera y este país se llamaba Alto Volta porque hay un río que es el río Volta que tiene varios brazos es muy interesante la recomiendo mucho a quienes les guste la geografía y los mapas ahora vamos a compartir algún pedacito de un mapa pero no tenía nada que ver con la idiosincrasia de este lugar entonces Sankara entre otras cosas lo que hace es rebautizar a su país fíjense que cosa interesante entonces dejaron de ser el Alto Volta durante el gobierno de Tomás Sankara y se convirtieron en Burkina Faso en lo que es ahora que en las lenguas nativas significa algo así como tierra de los hombres dignos este y de alguna manera ese nombre también está vinculado a una visión o a una cosmovisión vamos a decirlo así este de la gente de este lugar claro el proceso de colonización francesa fue un genocidio prácticamente que empezó en 1830 apenas en 1940 Francia empezó a delimitar como los contornos de las geografías de los países que hoy son de acuerdo a sus propios intereses por eso Níger y Nigeria son dos países diferentes porque también así como el tratado Sainz-Picot de de Oriente Medio Francia Inglaterra se dividía en esta parte del mundo entonces dijeron bueno este de un lado del río Níger los británicos Nigeria del otro lado del río Níger los franceses de lo que hoy es Níger un país del cual ahora vamos a hablar un poquito seguramente este y Sankara como se imaginarán ustedes era un líder tan vanguardista que no encajaba en ese momento pensemos en la década del 80 no tenía todos los aliados políticos que Sankara necesitaba en este continente africano y de alguna manera era una pelea que él llevaba un poco en soledad imagínense ustedes que a Sankara le decían el Che Guevara africano porque Sankara tenía una gran admiración por el Che y Sankara al mismo tiempo tenía un contacto directo con la Cuba de Fidel al punto de que Fidel de alguna manera le había dado muchas recomendaciones de organización social y política para este mismo país que Sankara dentro de sus posibilidades trató de llevar adelante y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano que Sankara que Sankara